Si la Berta lo compra y es exquisito, entonces se da rabia. ¿Cómo rabia? ¿Por qué te has hecho el dragonazo? No. Ay, ¿qué es eso? Ay, ya, pero ahora no se puede hablar. Bueno, recito, poesía te molesta. Y aplica la alianza. ¿Cosa sois? ¿Te molesta? ¿Cómo soy? No sé cómo ser, Claudia. Sí, como tú eres, Vena. Pero es que yo soy poetisa, pero acá no soy algo. Llama a tu ex pololo el Rumpi que te explique qué es el dragón. Esta, esta, si la voy a asegurar. Y de paso, vaya mi teléfono. Voy a decir una cosa, voy a dar un ahorro. ¿Cachai? Estoy ahorrando. Estoy ahorrando, Vena. Y en algún momento inesperado de tu vida. ¡Sorri! ¡Salió de ahí! ¡Y la loca, la loca! Ya. Ay, se puso, se excitó y se puso rebelde.